Difícil de creer, un toro aplastó al jinete en... Son mil dólares y le quedaba al toro patrón de Tasmania, vean qué fue lo que sucedió. Además, este jinete no ocupa casco, ni chaleco y ni camisa para montar. El jaripeo de luto nuevamente, no le cambies esto y más, en las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros. Este bloque informativo es presentado por Rancho La Herradura, la pura lumbre, fuego. El jaripeo de luto una vez más, falleció Agustín Agatón Manzano, dejó conocido como Gavilán de Coyuca, con más de 20 años de trayectoria, dominó los dos estilos, Lazo y Grappa, originario de la costa de Guerrero. Vivirán los recuerdos de quienes atestiguaron sus hazañas, o de quienes aún verán una foto o un video de él. En paz descanse, Agustín Agatón Manzano, el Gavilán de Coyuca. En Santa María de Guido, Michoacán, se vivió un jaripeo con Rancho Juicillos. El toro estilo italiano puso en dificultades al jinete cromado de la noria, andaba colgado y por si fuera poco en su último reparo, lo aplastó. Preocupante para todos, el jinete salió consciente, pero vaya susto causó. Ya se encuentra mejor el jinete con sentido de Morelia y en casa, así lo anunció Coco Cruz, no sin antes agradecer a quienes lo apoyaron en su operación facial. Y en Ciudad Guzmán, Jalisco, se presentó Rancho El Rosario. En una de las jugadas en el ruedo se debatían la fuerza entre el toro doble R y el jinete aferrado de Jalisco de la cuadrilla a la joya. Vamos a ver la jugada. Si no hubiera sido por el casco, otra noticia estuviéramos dando. El jefe de cuadrilla Chico Cárdenas es muy insistente que sus muchachos utilicen casco y chaleco, porque más vale tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo. Porque él dice que aunque les comenta, ellos no quieren. Él aún así, siempre verá por la seguridad. Y más con estos ejemplos. En el bloque anterior dimos a conocer el caso del jinete Cuervito de San Francisco. Un toro le pisó la cara y mandaba un mensaje a sus compañeros jinetes, recomendando usar casco. La pregunta fue, ¿y él por qué no utilizó uno? Respondiendo Cuervito, que es de bajos recursos y no le alcanza para uno. Al ver esta publicación, Tino Tapia, reconocido conductor del medio, comentó lo siguiente. Si este amigo sigue montando y es de bajos recursos, yo le compro un casco y un chaleco para que siga con sus sueños. Vaya gesto, Tino Tapia. El jinete te tiene el siguiente mensaje. Hola, ¿qué tal? Un saludo a su amigo Cuervito de San Francisco. Solo para agradecerle al señor Tino Tapia por un chaleco y un casco para seguir cumpliendo mis sueños. Le doy muchas gracias y le mando un fuerte abrazo. Y gracias al bloque informativo de Jalipo Extremo. Saludos de mi raza. Llegó la selección jalisciense en Ochistlán, Oaxaca. Y se llevó al toro patrón de Tasmania. Y como lo había anunciado anteriormente el señor Fausto Ubranvila, mil dólares si alguien le queda a su toro. Es un toro que viene cazando jinetes ahorita. Es un toro que trae mil dólares en el lomo. Quien se los quite, se los lleva. En suerte le tocó a Consentido de Rancho Viejo. Y Consentido solo para verificar. Preguntó, ¿usted lo anunció antes? ¿Están vigentes los mil dólares si le quedo? Él contestó que sí. Y esto fue lo que sucedió. ¡No se llevó los mil dólares! ¡Tremendo porrazo fue lo que ocurrió! ¡Un toro que sigue defendiendo su título! ¡Esos mil dólares hoy en día están para cualquiera que le quede! ¡En cualquier plaza! ¡En cualquier estado! ¡Con cualquier jinete! ¡Que le toquen suerte! ¡El jinete güerito michoacano necesita de nuestro apoyo! ¡Está internado en Nevada! ¡Un toro lo pateó en la cabeza! ¡Una situación difícil que está pasando! ¡Consecuencias del jaripeo al arriesgar la vida por ser jinete! ¡Ánimo amigo güerito! ¡Tienes que salir de esta! ¡Tu familia te espera! ¡Justamente su esposa comparte su situación! ¡Se ve en un video su niña junto a él! ¡Sin saber que su papá lucha por su vida! ¡Se está haciendo rifas y hay una página para hacerle llegar un apoyo! ¡Aquí está la información! Mientras lo más eficiente para los jinetes es utilizar casco y chaleco para su seguridad existe un jinete que dice no a estas protecciones le dicen el chompas de la Guadalupe y con un estilo muy único ¡Vaya que sabe jinetear! ¡Ah! Y por cierto ¡Que el cigarro no falte! ¡Vean nada más! ¡Cómo es que monta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ven que va! ¡Entre de los chompas! ¡Que me la monta! ¡Que me la monta! ¡Ven que mis amigos! ¡Ven que desigual! ¡Que me la chompas! ¡Chompas! 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 ¡Como el perro va! ¡Vaya que me la monta! ¡Vaya que me la monta! ¡Se lo que me la monta! ¡Vaya que me la monta! ¡En tu lugar! ¡En chompas! ¡En chompas! Esta jugada se vivió en la monumental del Tule Oaxaca le hizo los honores a un toro de rancho la joyita que por cierto fue un torneo de 60 mil pesos y lo ganaron! ¡Sin casco! ¡Sin chaleco! ¡Y hasta sin camisa! ¡Así! ¡Así monta el chompas de la Guadalupe! Trujillo del Rosario en problemas el monstruo de la grapa como muchos lo conocen le hacía los honores al toro fandango en la monumental del Tule Oaxaca una jugada peleada dominó la fuerza del animal y no podía ponerse a salvo Trujillo a pesar de que trataban de ayudarle ¡Vayamos a ver las imágenes! ¡Ven que me la monta! ¡Ven que me la monta! ¡Ven que me la monta! ¡Saltalo, Dios mío! ¡Hay tragedia! ¡Hay tragedia! trujillo salió lesionado amigos y compañeros organizan rifas para ayudarle con sus lesiones que fueron al parecer algunas costillas fracturadas sabemos que en méxico existen plazas emblemáticas para el jaripeo y cada una va tomando su nivel de acuerdo a los eventos presentados una de ellas que se inauguró este año en la plaza la chocholteca ubicada en tepelmeme oaxaca recinto más para el jaripeo bien diseñada su comodidad habla por sí sola miles son los que puede alojar se vienen grandes eventos a esta plaza la chocholteca una plaza que si tienes oportunidad mínimo una vez en tu vida deberías asistir para conocerla seguramente pensaron que es michoacán pero aquí les informamos esto se vivió en morgatón nor carolina si así como lo escuchan y ven varios son los que radican en los estados unidos originarios de comachó en michoacán celebraron a lo grande este sábado pasado hubo palmas guarecitas entregaron premios como si fueran tierras michoacanas recordemos que la tradición la hace el pueblo la esencia está en la gente y para muestra ustedes están viendo que chulada llegó rancho la herradura para hacer vibrar la plaza si de jinetes hablamos llegaron de la talla como moroco de pascuaro el jaripeo tradicional fiesta patronal a la virgen de la asunción un jaripeo que quedó para la historia y no se diga la participación la del toro la joya del patrón un toro que da buena batalla los jinetes en esta ocasión al júnior de pascuaro es rancho la herradura la pura lumbre este bloque informativo representado por rancho la herradura la pura lumbre fuego